Y el matrimonio del mismo sexo será una de las prioridades del nuevo presidente del colegio de abogados, Mark Anthony Bimbella. Esto lo dijo en entrevista al periódico online Noticel, que su primera acción será reclutar abogados para que la institución pueda intervenir como amigo de la corte en la demanda federal que erradicó la licenciada Ada Conde y su esposa Ivonne Álvarez para que su matrimonio sea reconocido en la isla. Según Bimbella, la defensa del matrimonio entre parejas del mismo sexo está atada a la defensa que ha hecho el colegio en favor de los derechos civiles año tras año.